Sin embargo el momento del que todos hablan ahora, se presentó cuando el Fercho apareció de sorpresa para cantar con la bichota su tema Fiki, bailando y perreando hasta el suelo de una manera encendida, tanto así que al terminar, los espectadores les pedían que se besaran para que confirmaran el rumorado romance. Desde hace meses se presume que Karol G tiene más que una amistad con el Fercho, e invitarlo a Puerto Rico se ha tomado como la confirmación de su romance, así como también una forma de humillar a Anuel, quien era el único que había perreado con ella en ese país cuando le cayó de sorpresa en el famoso Choliceo. Pero hay quienes dicen que sería todo lo contrario, ya que Karol tuvo un gesto con el Fercho que pocos pudieron notar, un gesto con el que la bichota estaría dejando claro que solo es colega y amiga de su paisano, y que el presunto romance podría tratarse de una estrategia de marketing para impulsar la carrera del paisa. Cabe destacar que el Fercho tiene buenas canciones, pero desde el 2021 cuando perreó con la bichota se hizo más conocido.